Muchísimas gracias. Me vine hasta el Teatro Metro y estoy con un elencaso de lujo que ya se los voy a presentar. Los voy a saludar a Héctor Díaz, a Verónica Ginazzi, a Darío Lopilato, porque se viene la obra Antígona en el baño a Montevideo y van a estar acá en el Metro. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muy contentos de estar acá, con mucha ansiedad. Hoy tenemos nuestra primera función. Así que esperando que el público uruguayo reciba la obra como la reciben allá en nuestro país, que es con muchas risas, pasándola muy bien. Y realmente creo que vale la pena hoy reírse. Los que todavía no tienen idea de qué va la obra, ¿de qué se trata? Bueno, Antígona es la historia de una actriz, le decimos extrella, porque fue una estrella de telenovela, pero bueno, ya no tiene una cierta edad. Y este, que va a ser una versión moderna de Antígona, de Sófocles. Y ella empieza a dudar el día del estreno de todo, del director que eligió, de la obra de sí misma. Ella ya está un poco pasadita para Antígona, que es una jovencita. Y entonces empieza a no bañarse, que es lo que tiene que hacer, para ir a estrenar. Ahí está su pobre... El asistente, representante y... ¿qué más? Asistente, representante y secretario. Y secretario, no, no. Todo por el mismo sueldo. Comanda Coco, Diego, Victoria y Lucía. Les mando un beso enorme. Besos. Que hay alguien que podía acordarse de esos cuatro nombres. Todos los, no. Era Darío, era Darío. Porque si uno los repasó y te los dicen y se olvidan a esta edad, se olvidan inmediatamente. Bueno. Bueno, ¿qué respuestas esperan del público uruguayo? Sí, termino de contar la obra, que por ahí la hice un poco larga, pero para no dejar afuera, al coach ontológico, que el pobre Junior llama desesperado, porque esta mujer no sale del baño. ¿Qué? Contá lo que hace tu... Es que mi personaje hace, tiene una técnica, digamos, terapéutica novedosa, digamos, que él la ha bautizado como paisajismo de la mente. Pásamela, a ver. Sí, no, tiene muchos tips. ¿Te va a venir bien? Les va a venir bien a todos los que vengan, porque... De hecho, doy, casi gratuitamente, en el marco de la obra, una clase de paisajismo de la mente, como una charla TED en el medio de la obra. Así que vine a tratar de desempacar al personaje de Vero, que está realmente detenida, pobre, ¿no? En un ataque de pánico total y muy en contra... Enojadísima, enojadísima peleándose con este pobre, pobre Cristo. Exacto, claro. Porque llegó el momento de que ella tiene que estrenar y no quiere estrenar, no quiere salir del baño. Por eso, para que me dé una mano, para que le dé una mano a Junior, al personaje que hago, lo llama a Blas. Y este le habla de arrancar ese bulbo, que yo a esta mujer no lo quiero matar. Sí, bueno, en todos términos técnicos, ella los desmerece, pero para mí no son importantes. Y bueno, ahí le doy el pie a Vero para decir que este personaje, queriendo resolver un problema, en realidad, ¿qué hace? ¿Da el pie a qué? A la tragedia, a la verdadera tragedia de la obra, que no es precisamente la de Antígona. Bueno, es decir, como dice Lopi, que no hay que saber nada de tragedia para poder reírse y disfrutar de esta obra, porque la obra misma se encarga de que el público se entere de qué se tratan. No hace falta saber de tragedias griegas para venir a ver a Antígona en el baño. Vengan a divertirse hoy a las 20 y 30 horas. Los esperamos acá en el Teatro Metro, la verdad que es una comedia que... Yo la viví desde el público el año pasado, lo fui a ver a Los Monstruos. Yo digo Los Monstruos, pero... Somos Monstruos. Pero bien. Yo el año pasado la viví desde el público en la sala y en el astral, y cuando me dieron la oportunidad de poder estar con ellos, dije, me tiré a la peleta porque es increíble la obra, la verdad, vale la pena. Y ellos... ¿Y quedó con este jopo? Sí. Sí. Sí, decidimos que sí. Está bien. Está bien. No te dejaron salir con los lentes, pero el jopo sí, parás. No, viste, fue mi testiga, mi testiga que no me dejaron sacarte los lentes. Muy temprano a la mañana, mi responsable acá, Juan Cruz, Gaby, hacete cargo, nuestra gente de prensa, así que... Bueno, yo les agradezco muchísimo a los tres por estos minutos. Con todo esto que me contaron, ya me dieron ganas de venir a verlos, y seguramente a todos aquellos que están mirando por la tele también, así que el mayor de los éxitos, y también, solo para el cierre antes de cerrar, van a estar recorriendo el interior del país. Ah, muy bien, muchas gracias porque nos iban a... Sí. Este, sí, vamos a ir a... Yo te completo, dale. Dale. Durazno, Gualeguaychú... Gualeguaychú, no. Bueno. Mercedes, vamos a Durazno, Mercedes, Salto... Él se aprendió todo. Sí, no, no sé todo, Rosario, Rosario, San Carlos, Salto y Paisandú. Y Paisandú, Paisandú, me confundí Gualeguaychú con Paisandú. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, saludos ahí en el piso. Saludos al piso, gracias por el espacio. Volví a decir los cuatro... Santiago, Valeria... No, no. Bueno, quedan todos invitados a venir a ver Antígona en el baño al Teatro Metro. Ahí sí. Chao. ¿Qué tal?